Crítica es la actual situación económica del país. De acuerdo al informe de Funides, de enero a abril de este año, solo el sector turismo registró una estrepitosa caída de al menos 75% en sus ventas con respecto al año anterior. La situación económica derivada de la crisis política ha obligado a los agentes económicos a ajustar sus patrones de consumo en diversos rubros. Los productos de consumo masivo, por ejemplo, están reduciendo su consumo, lo ves en otros productos también como en la industria de carne y pollo, se ven en otros productos como la bebida alcohólica. Entonces, de alguna forma, lo que nos está sugeriendo este monitoreo es que el consumo está contraído. Probablemente los agentes económicos, y esta es un poco la hipótesis que nosotros manejamos, están haciendo ajustes porque estamos en un contexto donde están disminuyendo los ingresos por trabajo, el desempleo está aumentando, como hablamos en la presentación, la informalidad también pareciera que está incrementando cuando hacemos las comparaciones de las cifras oficiales. Entonces, en un contexto donde hay menores recursos, básicamente los agentes económicos hacen un ajuste en su patrón de gasto. Prácticamente todos los sectores están afectados, pero no perdamos de vista que los más afectados son los pequeños, y eso es una característica que tiene esta situación. Luego vimos también cómo aquí sectores que habían sido muy dinámicos y con resultados muy concretos, a tal nivel de que en Nicaragua hay más teléfonos, por ejemplo, que personas, ya hasta ese sector está siendo afectado. Y eso tiene que ver con el siguiente punto, de resumen, que el consumo privado, obviamente ha sido muy afectado. La reforma tributaria aprobada este año elevó no solo los costos de producción de las empresas, sino también ha estimulado una aceleración del empleo informal, hasta en un 26% según el informe. Como están aumentando considerablemente los costos de producción en este contexto de crisis, las empresas hacen ajustes y también ante menores rentabilidad las empresas hacen ajustes, entonces hay despidos, entonces hay reducciones de personal y estas personas que antes tenían un empleo con protección social, porque estaban inscritos en la seguridad social, al ser despedidos básicamente comienzan a buscar alternativas para obtener ingresos. Entonces la alternativa más sencilla que encuentran o la más fácil de aventurarse en este contexto es crear sus propios emprendimientos. Entonces prácticamente vas a armar tu emprendimiento en un contexto de informalidad, porque de alguna forma eso les permite tener costos más bajos y con esos costos más bajos podrían pensar de que tienen un mayor margen para jugar con su estrategia empresarial en el día a día. Entonces eso es el reflejo de la crisis básicamente, el reflejo de la crisis y los agentes económicos buscando alternativas para la obtención de ingresos. Con este diagnóstico Nicaragua se enrumba a un escenario mucho más dramático si no se resuelve pronto la crisis política que afecta al país desde abril del año pasado, así lo advirtió este jueves el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Tenemos todas las estrellas desalineadas. Todo lo que en el pasado vimos que ocurría al revés, hoy está prácticamente todo lo que tiene que subir cae y todo lo que tiene que caer sube y ahí no hay ningún sector que nos quede sin ese nivel de afectación. Así es que de alguna manera, como resumen, son todos estos puntos y si no hay realmente una salida a la crisis sociopolítica, vamos a seguir nada más viendo cómo se profundizan los problemas del país en todos los ámbitos. Independientemente de los diferentes pronósticos que estén haciendo tanto organismos locales como organismos internacionales en cuanto a la economía de Nicaragua en este año, todo apunta a que va a ser una contracción nuevamente. Ya tuvimos una primera contracción el año pasado del orden de menos 3.8% según el Banco Central de Nicaragua y este año también estaríamos experimentando un segundo año de contracción, es decir, la recesión se va a profundizar en este año. Otro de los efectos de la actual crisis política es la caída en depósitos que reporta la banca privada de marzo a mayo de este año y que suman 69 millones de dólares, además de la caída del 24.6% de créditos que registra el sector microfinanciero. Desde marzo del año pasado a la fecha, los depósitos bancarios disminuyeron 1.834 millones de dólares.